Comentábamos que si usted ha sido de las personas que ya no sabe qué hacer en esta cuarentena porque, bueno, pues le crece el cabello, no sabe cómo cortárselo, en mi caso, bueno, ya lo traigo como de 20 colores porque uno nunca le atina la cajita para pintárselo, vaya, nos ha pasado de todos, de todo en esta pandemia y sobre todo cuando hablamos del cabello. Alex Sánchez, por ejemplo, ya se lo, se lo autocortó ayer y pues le quedó bien, yo digo que no le quedó nada mal, pero, pero uno se acostumbra, uno se acostumbra a ir a estos espacios en donde, bueno, además te conocen mejor a veces que, 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 que tú mismo. Pero bueno, para hablar de cuáles los aspectos del cabello en esta pandemia, me da mucho gusto saludarte, Mau Rugeiro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Qué gusto escucharlos también, muy buenos días. Y sí, efectivamente, esta área de, de la belleza se ha vuelto también en una situación muy, pues muy de platicar, de anécdotas, de situaciones que se están viviendo, porque en realidad poderte mirar al espejo y ahora que tienes tanto tiempo y ver tal cual canas, que el cabello creció, pues se vuelve, se vuelve en algo complejo, ¿eh? Así es. Y fíjate que hemos estado viendo lo que ocurre en Europa, por ejemplo, Italia, España, Francia, donde tras dos meses de cuarentena, por ejemplo, los parisinos lo primero que hicieron fue correr a los salones de belleza y a las tiendas de ropa, mi querido Mau. Totalmente de acuerdo. Fíjense que hay estudios precisamente del siglo pasado, ahora sí que del siglo pasado, donde hablaban que una parte que impacta en tu autoestima y tu autoconfianza es precisamente cuando tú te vas de shopping o vas al salón a arreglarte. Es una forma que impacta favorablemente. Entonces, esto que hoy comentas, Alex, efectivamente sucede ya en lugares que están haciendo reaperturas. En nuestro caso, pues yo quisiera compartir algunas anécdotas, si me dan permiso. Ahorita que decía precisamente Sophie sobre varios colores, de repente la cana te crece. Y aquí la idea también es experimentar cómo te ves, cómo te sientes, porque parece que no. Ha sido una de nuestras teorías que le hemos invitado a nuestros clientes a que empiecen a vivir con sus canas. Yo ya vivo con ellas. Empiecen a disfrutar sus canas. ¿Perdón? Yo ya vivo con ellas, ya las traigo, creo que a la mitad, pero es real. Sí, sí, no lo dudo. Entonces, se vuelve en un ejercicio muy interesante para que te autoidentifiques y te puedas ver. Pero bueno, también se trata de dar soluciones. Entonces, a mí me han llamado mucho, por supuesto, en redes sociales, por WhatsApp. Y la pregunta, ¿qué hago? Pues fíjese, es muy simple. Puedes usar la sombra café, por ejemplo, o la sombra marrón. Y tú puedes ponerte con la brocha con la que maquillas tu rostro, te puedes poner un poco en la parte del frente. Sobre todo si estás haciendo home office, estás teniendo conferencias y no quieres verte mal, puedes usar un poquito de esa sombra y se la aplicas literal de manera directa a la cama. Es una buena idea, fíjate. No te la va a cubrir al 100, pero sí te va a dar una sombra que te va a permitir sentirte cómoda. Ese es un punto muy importante en estos momentos, ¿sabes? Que dentro de la imagen tú puedas lucir lo más agradable posible. Y bueno, escuché que Alex se cortó el cabello. ¿Cómo te fue, Alex? Pues me fue mal, pero yo me siento bien. No, no le fue mal, no le fue mal. Yo, yo, la verdad, yo que lo tengo aquí enfrente, perdón. Ok. Este, no se ve mal. Es que me da risa porque me contó la historia. Y no, yo, me da mucha risa, pues, pero la verdad es que no se le ve mal. Yo no podría estarme cortando menos por atrás, ¿no? Entonces, le quedó parejito. Bueno, más o menos. Exacto, es lo que iba a comentar. Por fortuna, los caballeros tenemos algo que se llama estas máquinas de barbería. Yo recuerdo perfectamente que en la época de los noventas, cuando hubo también un problema de economía en el país, muchos papás empezaron a comprar máquinas y fue donde se volvió una tendencia la frase te lo corto con el peine del uno o del dos. ¿Peine? Sí, que es un aditamento que le pones a la máquina. Seguro Alex lo ha de tener en su kit de su máquina para cortar el cabello. Y le ponías este aditamento, el peine con el número uno, con el número dos, con el número tres, y esa longitud te quedaba en el cabello. Yo le metí el peine del número dos, de los lados de atrás, y luego de arriba me lo dejé como una especie de cocopasto. Pero, mira, después de ver a mi colega periodista, que se llama David Páramo, que sale de lunes a viernes en imagen. No, obviamente no. Lo que digo es que después de ver a ese compadre allí con sus mechones de lado, o sea, y eso que él va a la barbería, pues dije, no, pues mejor me lo hago yo solito, yo puedo, no pasa nada. Pero, ¿sabes qué? Digo, qué difícil, porque evidentemente cada quien sabe su chamba y nada fácil es el corte de cabello. Y la verdad es que menos usando una maquinita con números, las navajas, o sea, todo eso hace que las cosas no sean fáciles. Y más, insisto, cuando tienes que hacerlo en toda la cabeza. Claro, aquí, si me dan permiso, yo de lo que he vivido siento que nuestra profesión se está resignificando porque te das cuenta que efectivamente no es fácil hacerlo. La convivencia es lo que yo digo que es linda porque estás en casa con tus hijos, con tu papá, se lo pueden hacer entre ustedes, y eso se vuelve algo divertido. Pero al final del día, sí quisiera decirles que nuestra compañía hizo una promo, te llevaba tu tinta hasta tu casa, se hacía una conferencia en línea, te guiábamos. Y bueno, tenemos experiencias, Sofi, tú que te tiñes el cabello, y seguro muchos de nuestros radioescuchas, pues sabrán que tiene un grado de complejidad. Nosotros en línea estuvimos desde dos horas hasta cinco horas guiando a una persona cómo teñirse el crecimiento del cabello. Sí, no, no, yo, 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 ya me verás, yo traigo varios colores, ya parezco arcoiris, pero porque entre que le atinas y no, ya te tapas uno y se pone más claro y después más, no, no ha sido un caos. Pero mira, hay que reconocer, si son necesarias de repente este tipo de cosas, pero ojalá que todo fuera como el cabello, ¿no? Así es. En donde crece y no pasa nada. Pero ¿sabes qué? O sea, el tema de, en mi caso, la verdad te lo voy a decir así, el hecho de pasarme la máquina para cortarme el cabello y experimentar cómo me quedaba, y que no me preocupó si me quedaba atusado o algo, porque dije, al final de cuentas, pues me paso la máquina completa, la del dos o la del uno, no será la primera vez que me rapa. Yo, yo así lo conocí, rapado, justo conocí a él. Pero fue, fue una especie hasta como de terapia hacerlo en medio de esta pandemia. Totalmente. Que me hizo como, como evitar que mi salud mental se, se vea afectada en este momento, porque me divertí y me desestresé, y ya, seguramente cuando pase la pandemia y pueda salir, iré corriendo como los parisinos a tu salón de belleza, y apártame el lugar porque quiero ser de los primeros para que le des orden a este caos que traigo en la cabeza. Mira, Alejandro, qué bueno que lo dices. Se lo empareces. ¿Perdón? Lo dijo Sofía hace rato, el cabello crece al final del día, entonces es un momento de experimentar, es un momento de divertirse, es un momento de convivencia familiar, y al final del día sabemos que vamos a tener una nueva normalidad, y en esta, pues seguramente, pues ya los estaremos esperando con mucho, con mucho gusto, y por supuesto, con todas las precauciones que implican, como es la sanitización del espacio, los protocolos que estamos implementando, afortunadamente tenemos un lugar, en nuestro caso, de 400 metros, entonces la distancia es muy favorable, serán contadas las personas, no generaremos productos. Y ese es parte de los consejos que también les damos al público en general, ¿no? Que revisen bien a dónde van, precisamente para cuidarnos y cuidarse, pues cuidarnos todos. Así será, mi querido Mau, te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros, y nos escuchamos la próxima, a ver con qué otras novedades nos sorprendes. Me va a dar mucho gusto, nada más decirles que sí cuidemos la alimentación, que sí hay un temorita de estrés muy elevado, y que hay una aceleración en el ciclo capilar, y por lo tanto a veces se cae mucho el cabello, véanlo solo como una etapa transitoria, por favor, no se sugestionen, y sabemos que afortunadamente teniendo salud, vamos a salir muy librados de todo esto. Eso es lo más importante. Pues muchas gracias, ya nos vamos porque Sofía...